cómo están mis amigos aquí les presento la conexión del teclado matricial con el display aquí podemos notar vamos a acercar muy bien recorremos aquí mire la conexión de cada uno de los fines del teclado lo del display pues ya lo tenemos en otros vídeos con los fines del teclado que están acá vamos a acercarlo un poquito más entonces miren el 8 el 9 el 10 y el 11 son estos 4 el 12 y el 13 son estos dos y el a4 y a5 son estos dos esta es la conexión esta es una resistencia que pongo aquí adicional para el pin 13 dado que el pin 13 tiene la conexión del led entonces para evitar que eso me afecte el funcionamiento del teclado pongo esta resistencia aquí tengo el código entonces aquí están las variables del display las variables que mostramos la variable tecla y esta variable booleana que aquí llamo data la configuración esta parte de aquí es para configurar las resistencias pull up el puerto b y del puerto c la rutina mostrar y aquí está todo lo del teclado aquí están todas las preguntas para el teclado estamos las primeras cuatro las otras cuatro las otras cuatro este digo aquí si tecla es menor a 10 entonces entonces hago el corrimiento de los valores unidades a centenas centenas a decenas decenas a unidades unidad igual a tecla y luego en el loop simplemente mostrar y tecla el teclado este programa simplemente lee el teclado nomás le damoslo funcionar entonces tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0 nomás no le hemos puesto ninguna aplicación en otro video le estaremos colocando la aplicación no se le olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y etc muchas gracias hasta luego